Aleluya, Cristo resucitó, yo estoy contigo. Vivamos la alegría de la Pascua a la luz de la palabra del Señor con Monseñor Enrique Díaz. Yo estoy contigo. Diez de mayo, nuestro agradecimiento y nuestra oración, nuestra felicitación por todas las madres. Gracias a quien nos han dado vida, nos han dado alimento, educación. Gracias, mamá. Hoy escuchamos el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos del 52 al 59. En aquel tiempo los judíos se pusieron a discutir entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, yo les aseguro, si no comen la carne del hijo del hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra del Señor. Si pensamos en la posibilidad de unión de dos cuerpos, no encontraremos una unión tan profunda como el alimento que se convierte en parte de quien lo come. Por los procesos digestivos y con la maravillosa dinámica de la integración, el alimento da vida, sostiene y viene a integrarse a un cuerpo vivo. Quizás por esto Jesús se quiere quedar como pan, como alimento, para demostrarnos que su amor es tan grande que viene a ser parte de nosotros. Para sus oyentes es señal de una locura que no son capaces de aceptar. Pero para Jesús es la manifestación más grande de amor, hacerse parte de nosotros. Y es que comer a Jesús no implica solamente tomar el alimento, sino que con sus palabras, Jesús nos manifiesta la necesidad de escucharlo, dispuestos a aceptar su mensaje y a dejarnos transformar por él y en él. Comer y beber el cuerpo y la sangre de Jesús es aceptar a Jesús en todas sus dimensiones y en todos sus proyectos. No es el alimento superficial que se desecha después de haberlo comido. Es aceptar que Jesús se meta en nuestro interior y en nuestras entrañas y nos transforme desde dentro. Más que convertirse el alimento en nosotros, nosotros nos convertimos en Cristo. Las experiencias más sublimes pasan por las apariencias más pequeñas. Así es con Jesús. Viene a nosotros como insignificante para transformarnos en su misma vida. Si meditáramos esto cada vez que escuchamos su palabra y cada vez que comulgamos su cuerpo, tendríamos una fuente de vida en nuestro interior que brotaría espontáneamente y se manifestaría en un amor constante hacia los hermanos. El Cristo encarnado se hace cada día más carne en cada uno de nosotros y dignifica y libera a todas las personas. Las palabras de Jesús son provocativas y nos llevan a lo máximo de la revelación de sí mismo. Aquel que ha bajado del cielo es el pan de la vida porque es el crucificado. Por eso comer el pan es creer en el muerto y resucitado. Es insertarse en esa dinámica de liberación y de salvación para la que Cristo fue enviado. ¿Nos atreveremos nosotros a alimentarnos de ese pan de vida? El Señor te bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.